El gobierno de Estados Unidos está evaluando la posibilidad de prestar 2.5 millones de vacunas a México, así como 1.5 millones a Canadá, según información de fuentes oficiales. La portavoz de la Casa Blanca, James Saki, explicó que los fármacos procederían de un lote de 7 millones de vacunas prescindibles de AstraZeneca. A través de su cuenta de Twitter, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, confirmó la noticia, pero dijo que aún se está trabajando en ello. No se descarta que el gesto se enmarque en las negociaciones en materia migratoria que ambas naciones mantienen en estos momentos.